Dura advertencia de la Organización Mundial de la Salud respecto al uso de los auriculares. ¿Por qué? Y directamente porque hay una pérdida muy importante de la audición. Vean ustedes estas placas. Casi la mitad de las personas de entre 12 y 35 años a nivel mundial padecen de una discapacidad auditiva. Ahora, el 5% de la población mundial, 466 millones de personas es el número de, justamente, discapacitados auditivos, gente que ya ha perdido audición por el uso de los auriculares. Padecerá, además, algún grado de discapacidad auditiva uno de cada 10 personas, ya proyectándose al año 2050. Bueno, esto es algo que preocupa, obviamente. Nosotros lo podemos ver cuando tenemos a nuestros hijos o nosotros mismos tenemos los auriculares muy altos y mucha gente a uno le dice, che, tené cuidado con el auricular, bajalo, o estás gritando. Por ejemplo, en mi caso personal yo tengo la voz alta y ahora estoy por hacerme, tengo el tono de voz muy alto y me voy a hacer un estudio porque probablemente perdí algo de audición. Pero bueno, se lo vamos a preguntar a Graciela González Franco que es otorrino-laringóloga especialista justamente en otorrino-laringología infantil porque son los chicos también, Graciela, quienes están permanentemente con los auriculares. ¿Qué tal? Gracias por atendernos. Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo está tu día? Bien, bien. Mi día bien y un poco, bueno, sorprendida por esta advertencia de la Organización Mundial de la Salud porque ya es una preocupación a nivel mundial. Sí, en realidad hace muchos años que ya la Organización Mundial de la Salud viene haciendo sugerencias respecto de la exposición del ruido ambiental, las ciudades ruidosas, las ciudades compopolitas donde ya el nivel del ruido de tránsito, de ambulancias, de sirenas, son realmente intensísimos. En nuestro país hace muchos años que se viene también trabajando en el tema. De hecho, hay leyes en la Ciudad de Buenos Aires que hablan del tema de prevenir la exposición a ruidos. Por ejemplo, nosotros sabemos que hay calles troncales, como por ejemplo uno puede decir Cabildo y Juramento, Avenida Corrientes y demás, que el nivel de ruido superan ampliamente la intensidad de ruido que nuestros oídos como seres humanos están preparados para soportar. Eso por un lado. Por el otro lado, los chicos están viviendo, los chicos, los adultos, como vos te estabas escuchando recién, que decías, me tengo que hacer algún estudio porque estoy hablando cada vez más fuerte, el tema de uso de auriculares y la exposición al ruido continuo, constante, hay valores que tenemos que respetar.